¿Qué tal están? Saludos, muy buenas tardes. Tal como les habíamos anunciado, hoy íbamos a hablar con Arturo Torró. Ayer nos sorprendía el hasta ahora cabeza visible del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gandía, anunciando en el Pleno Municipal que renunciaba a su acta como concejal. Señor Torró, muy buena vesprada, buenas tardes. Muy buenas tardes. Señor Torró, ayer anunció usted en el Pleno su renuncia a esa acta de concejal del Ayuntamiento de Gandía de manera sorprendente en el transcurso de esa sesión del Pleno Municipal. ¿Se ha ido solo porque se lo prometió su familia, tal como dijo, porque ganó el litigio con Bankia? Seguro que habrá alguna razón más. No, no. Yo creo que los tiempos llegan cuando llegan. De hecho, mi hija fue la única que vino al Pleno, porque no se lo dije a nadie. Porque realmente es un compromiso que tenía con ellos y mis hijos ya tenían ganas hace mucho tiempo de que pasara página. Pero no le digo desde las nuevas elecciones, sino hace un año ya que, bueno, pues que me dedicara a lo mío, que vivo más tranquilo y tal. Pero bueno, a mí me gusta la política, me gusta Gandía. Yo he estado trabajando en el Centro Histórico de Gandía, he estado trabajando con la Fundación Mapisión en Gandía. Hemos hecho de todo. A mí me gusta Gandía. Estoy enamorado de Gandía y me gusta dedicarle los éxitos que Gandía me ha dado. Pero ayer era una oportunidad de oro porque realmente no el juicio que salió, sino dos juicios que llevo ya desde hace 15 o 20 días atrás, que es el que me devuelven las acciones de Bankia, que Bankia me cogió. O sea, que yo quiero matizar o dejarlo muy claro. Yo no soy un preferentista, no soy de los juicios de los preferentes o subordinadas, que esto vendrá más adelante. Pero era muy importante que yo tuviese las acciones. Entonces, el primer pleno que venía después de esto era el pleno de ayer. Si dejaba pasar este pleno, yo tenía que ser el pleno del mes que viene. Y entonces mi hija me dijo, papá, lo has prometido. Y entonces le dije, bueno, pues tiene razón, porque ya también creo que me debo dedicar a mis hijos y a seguir litigando por mi patrimonio personal, que por suerte es mucho en el caso de Bankia. Son casi 12 millones de acciones, una accionera muy importante. Y ahora ya las tengo en mi poder y, por tanto, ahora voy a pelear por... ¿12 millones de acciones son 12 millones de euros? No, a veces son 16, a veces son 14, a veces son 9,5, lo que vale la acción. Pero 12 millones de acciones son muchas acciones. Si hubiera sido usted alcalde de Gandía, recuerdo a los oyentes que por menos de un centenar de votos usted no es el alcalde de la ciudad por segunda vez, ¿también hubiera tomado la misma decisión? Lo hubiese tomado... La gente que me conoce y que había hablado con ellos sabían que yo no hubiese agotado la legislatura, porque yo dije en su día que más de ocho años no creo que un político tenga que estar. Además, yo soy hombre de muchos proyectos. A mí no me gusta aferrarme a la vida pública, porque realmente, bueno, pues hay más vida allá. Yo soy una persona de empresa y, de hecho, mire, desde que he dejado, desde que no soy alcalde, que he pasado a la oposición, pues ya he hecho, estoy otra vez dentro del mundo de la empresa. La gente ya ve que de alguna forma no estoy presente como estaba, que es otra parte que también me ha costado tomar la decisión. Por ejemplo, he tenido que faltar algún pleno, porque ahora estoy viajando por toda Europa, en fin, estoy dedicándome a mi trabajo y eso me hace que tampoco pueda estar. Y tenemos gente magnífica en el Partido Popular que pueden hacer el relevo, que pueden trabajar y que pueden dedicar el 100% de las horas. Y yo, bueno, pues he quemado una etapa. He conseguido para los populares la mayoría absoluta, que para mí es un logro. Y para mí, me lo digo, después de tener a mis hijos, lo más grande que me ha pasado es el alcalde de Gandía. Y, por tanto, solo puedo estar agradecido a Gandía. Y hoy me voy, pero, ojo, me quedo en el partido. Sigo siendo presidente. Ahora hablaremos de todo eso. ¿Se va a dedicar esencialmente a sus empresas? Sí, voy a dedicarme a mis empresas, voy a dedicar a mi trabajo y qué es lo que tengo que hacer. Y, bueno, verá que en breve, no sé si pasarán dos meses o cuatro o seis, tendré otro conglomerado de empresas, otro grupo, y estaré trabajando porque es lo que a mí me gusta. Quiero dedicarme más a mí, pero, bueno, yo soy culo inquieto y todos lo saben. Y en breve tengo proyectos muy bonitos, muy importantes, que quiero llevar a cabo. Yo siempre he sido hombre de fundación, me gustan las fundaciones. Creo que una persona tiene que repercutir el éxito económico que tiene, o el éxito laboral o el éxito que pueda tener. Lo tiene que repercutir en la sociedad, en los más próximos, los más necesitados, en la gente que está ahí. Y ese éxito se te reincorpora otra vez, diciéndolo de alguna forma. Y, por tanto, bueno, pues voy a estar ahí. Voy a estar ahí trabajando y luchando, pero eso sí, siempre también apoyando a mi gente del Partido Popular, que para mí es el gran partido. Voy a regresar otra vez al pleno de anoche. Ayer tuvo el señor Torrón un gesto que hacía muchísimo tiempo que no le había escuchado, al menos en público, con la alcaldesa de Gandía, la que le ofreció su colaboración, le manifestó su respeto. Ayer realmente también nos sorprendió en eso. No, vamos a ver, es que uno tiene que saber distinguir, y también saluda a gente que no saludaba. O sea, el problema de la política de Gandía es que está enquistada. Por ejemplo, la señora alcaldesa a mí nunca me saluda, nunca. Decidió un día decir que no me saludaba más, además me lo dijo, y yo, bueno, yo la respeto. Pero no saludaba al político Arturo Torrón, porque a lo mejor no encajó algún golpe político que yo le pude dar. Y así todo la entiendo, pero ayer ya no era el... Cuando acabé ya no era el político Arturo Torrón, no era el concejal, era Arturo Torrón ciudadano. Y yo, para mí, la señora Frago ha sido mi alcaldesa, el señor Orengo ha sido mi alcalde, y a partir de ahora la señora Diana es evidentemente mi alcaldesa de todos los ciudadanos de Gandía. Me guste o no me guste, pero evidentemente los respetos vayan por delante, y también le digo que haré lo imposible para que deje de serlo. Pero mientras lo sea, el respeto de Arturo Torrón como ciudadano, porque yo entiendo que ese respeto y que Gandía debe recobrar, Gandía no puede estar todos los días en la prensa por rifirrafes entre concejales, porque estamos en los juzgados, porque, en fin, yo creo que esto hay que pasarlo. Se va a una parte crispante, y entiéndame, de la política de Gandía, porque yo soy muy activo, me gusta, soy... En fin, quiero tanto a Gandía que cuando veo que a mi entender a alguien le hace daño, pues bueno, me revelo y tal como político. Y yo creo que es un momento para aprovechar ahora, y yo le tiendo la mano a quien necesite, si está en mi parte, en mi colaboración, de decir, vamos a bajar... Si ahora está gobernando la señora Diana con los de Compromís, que a mí no me gusta nada, pero bueno, están gobernando con el apoyo de Ciro Palmer, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una oposición digna, una oposición de trabajo, una oposición fuerte, pero vamos a llevarnos bien. Se va a una parte crispante, lo he escuchado hace un instante. Se va a una parte crispante en el sentido de que Arturo Torró no es de las personas que se calla, no es una persona que, en fin, que deja pasar las cosas. Bueno, ustedes me conocen, yo no... ¿qué tengo que decir? Yo soy todo corazón y, bueno, cuando creo que uno tiene que dar la talla, la tiene que dar en todas las consecuencias, y la tiene que dar. Y para eso estoy, para defender. ¿Usted entendería a un político que sea elegido y que no defienda sus intereses que usted le ha votado? No. Pues conmigo, yo creo que los que me han votado están contentísimos, porque yo defiendo a mis votantes y a Gandía como defiendo a mi familia, a mis hijos o a mi madre. Y aquí estamos con adjetivos, señor Torró. Usted se ha caracterizado también por ser un alcalde rebelde, entre comillas, entiéndame. Lo ha sido hasta con su propio partido, lo ha sido con las entidades bancarias, ha sido una persona que no ha rehuido la polémica. Sí, mire, yo soy un alcalde que quiero para Gandía, amo para Gandía, y defiendo a Gandía como mis hijos y mi familia. Entonces, a mí, pagar unos bancos que están mal firmados, que podíamos ganar la sentencia en los tribunales, que hasta el mismo Montoro me daba la razón, yo no lo hubiese pagado. Es que no lo hubiese pagado, y hoy tampoco lo hubiese pagado. Si yo fuese alcalde, seguiría hasta el final, y esos pleitos los ganaríamos, porque hay más de 110 millones que están mal firmados. Ahora, pegar la cabota, eso fue muy chiquet. ¿Le ha traído muchos problemas eso de ser rebelde también, incluso con el Partido Popular? No. En algunas cuestiones. No, vamos a ver, los problemas se traen cuando uno, bueno, pues de alguna forma no se cree lo que está haciendo. Por ejemplo, yo no puedo entender que los parkings ahora se tengan que pagar 500.000 o 600.000 euros a los parkings. Yo no los pagaba, ni los hubiese pagado, y para eso estaba en pleito. Porque los parkings, que hay públicos en Gandía, se les da 500 o 600.000, que así le digo yo, que hace negocio hasta mi hijo el pequeño, ¿vale? Para cubrir el déficit, pero eso son 3, 4, 5, 6 años, ¿vale? Que es para que hasta el final, el empresario que ha apostado, pero toda la vida pagando 500 o 600.000 euros, este gobierno lo decide. Claro, cuando dice, es que no tienen dinero. Hombre, claro, si le paga los parkings, si lo paga a los bancos que está incorrectamente, porque es una deuda de 200 y pico millones, que es exagerada. Si además usted, por ejemplo, estamos pagando la basura un 40%, un 40% más que el mismo pliego que tenemos en Tabernes, y que tenemos un venidor, yo no se lo pagaba. ¿Qué peso político, y ya cambio de un poco de escenario, ¿qué peso político va a tener ahora Arturo Torro en el Partido Popular de Gandía como presidente? Pues mire, le voy a decir, igual que he sido alcalde de Gandía y solo quería ser alcalde de Gandía, solo quiero ser presidente del Partido Popular. Y seré presidente hasta que haga congreso. Y cuando haya un congreso... ¿Cuándo será eso? Cuando lo diga nuestra presidenta, la señora Bonich, que ayer le comuniqué, la presidenta Bonich sabía que yo tenía mi decisión tomada, y ahí lo comuniqué, se lo comuniqué a mi presidente provincial, porque la forma hay que guardarlas, y adelante, y no hay ningún problema. Y voy a ser presidente hasta que venga el congreso. Más allá del congreso no, porque los partidos se tienen que renovar. Todo lo que estamos viendo en prensa, todo lo que sale, pero no aquí, sino también en el Partido Socialista, o en todos los partidos. Es porque la gente se enquista. Es que esto de vivir de la política tenía que haber una ley que lo prohíba. Si a la política tiene que tener un tiempo. Mire, en el Senado hay políticos, de una parte y de otra, que cuando yo aún no votaba, ya estaban de primeros espadas, de concejales y de diputados nacionales y tal. Hoy siguen ahí. Pero si esa gente está cansada ya de vivir de la que tienen, ¿cómo van a estar con proyectos e ideas? De todas maneras, lo que le preguntaba, ¿va a influir usted en alguna decisión a partir de ahora, en el grupo municipal, como presidente del partido? El grupo popular va a acatar siempre lo que toma la ejecutiva y yo voy a ser muy respetuoso, porque cuando uno da un paso atrás, tiene que saber dar un paso atrás. Ya le digo, y le digo yo, seguro, seguro, que voy a dejar autonomía y que en el momento que, bueno, pues que se haga el Congreso, ya pasaré página. Pero lo que no voy a pasar nunca página es de trabajar por Gandía. Ya le digo yo que antes de un año le sorprenderé con proyectos nuevos para Gandía, proyectos... Empresariales. Empresariales, para la ciudad, porque esta es mi ciudad y yo estoy enamorado de ella y voy a seguir trabajando. Y por eso le digo... ¿Y vas a ir viviendo aquí? Sí, voy a seguir viviendo aquí. No se va a ir fuera, ¿no? Mejor que en Gandía donde voy a vivir. Lo que pasa que trabajo, pues bueno, si usted ahora ya lo ve, yo trabajo dos días toda la semana en Madrid. Entonces voy y vengo, pero independientemente, vamos, mis hijos están aquí, mi casa está aquí, sabe usted también toda la relación que tengo con la otra parte del charco, que también, pero iré y vendré. Pero vamos, mejor que en Gandía, dudo que se pueda vivir. Señor Torro, ¿de su legado político se arrepiente de alguna decisión que haya tomado, que haya adoptado? Pues sí, que habrá alguna que me arrepienta, como en todo, porque si no sería el todopoderoso, ¿eh? Y el todopoderoso es tal de arriba solo. ¿Por ejemplo? De decisiones, pues a lo mejor alguna vez tendría que haber abierto un poco más de diálogo, puede ser, ¿eh? Pero esto te arrastra esa vorágine. Usted también tenga en cuenta que yo creo que, y tome esto como lo voy a decir, que no ha habido nunca un político, nunca, que se le haya atacado tanto personalmente, que se hayan metido con su vida. ¿Usted sabe lo que he pasado yo con lo de Bankia? Luchando contra Bankia y encima aquí, dando y sacando información y los periódicos dándome, los periódicos, perdón, los periódicos a través de... Se ha hecho política con mi persona, pero si todo, fíjese, le doy mi palabra, no, yo lo perdono. Eso lo perdono todo, porque creo que ha sido un rifirrafe, ¿vale? Político. Pero también le digo que hay muchas cosas que hemos hecho bien, pero de lo que no me arrepiento, mire, le voy a decir, para que tengamos la cara, yo volvería a hacer las boleras, entonces no me arrepiento. Las boleras son una idea fenomenal. Y yo hubiese sido alcalde y eso hubiese seguido, porque eso dinamiza la playa. Yo hubiese hecho el campo de golf. No me arrepiento, al contrario, es un error. La plaza Chalauir, hubiésemos hecho las 40, para 10.000 personas, para 10.000 noruegos, austriacos, en un espacio ecológico, como se está haciendo en Estados Unidos, como se hace. Y teníamos el proyecto, teníamos el proyecto del parque acuático, teníamos el inversor, teníamos la católica. ¿La externalización de las escoletas? No, no lo hubiese hecho. Ah, la que hay ahora, hubiese mantenido. La gente está encantada con las escoletas. Yo hubiese seguido con las escoletas tal y como están. No hubiese movido. Si es un éxito, pregúntenle a los padres. O sea, esta empresa que trajimos nosotros, pasamos de un déficit de 1.900.000 a 277.000. Pero están encantados. Pero mire, así y todo, yo creo que he hecho cosas buenas, y seguro que habré hecho también cosas malas. Tal vez tendría que ser, como ha dicho usted también, lo ha reconocido de alguna manera, un poquito más generoso con la oposición. Puede ser que a lo mejor a la oposición le di mucho, pero también le digo que he soportado de la oposición. Yo no creo que, vamos, le hayan dado tanta caña como me han dado a mí a título personal. O sea, mis hijos han llorado mucho en mi etapa política. De mí, usted sabe, mis fiestas. En fin, a título personal. O sea, yo no he podido hacer nada. Arturo Torro estaba, no está Arturo Torro. Y yo digo, para algunos, espero que la que me vaya yo no sea una decepción, pero que puedan hacer política. Pero que vuelvo a repetir, yo esto lo doy por zanjado. O sea, para mí, ayer saludé a gente que no me saludaba, fui yo expresamente a saludarlos. Y dije, señores, olvídense, ahora es el ciudadano Torro, ciudadano de Gandía. Y es otra cosa. Ahora también, yo creo que en el refirrafe político es importante que haya tensión. Pero la tensión de Gandía, eso sí, eso es insoportable. Usted sabe todo lo que he soportado a título personal. Todas las barbaridades que alguien ha dicho sentado en esa rueda de prensa sobre mí. Eso, y no se puede decir. Pero vuelvo a repetir, lo perdono. De verdad que lo perdono. Y si me sirve como algo, creo que nunca nadie fue tan feliz como yo siendo alcalde de Gandía. Y haciendo soñar a los ciudadanos de Gandía que otra Gandía era posible. Por desgracia, estos cuatro años nos han faltado para alcanzar esa capitalidad que necesitaba Gandía y esa vanguardia que estaba teniendo. ¿Qué deja y qué se lleva Arturo Torro de su experiencia como político en el ayuntamiento? Pues mire, me llevo muchísimos amigos, muchísimo cariño, muchísima gente. Usted no sabe lo que es ir por la calle. La gente, pues toda la gente del John Climent que tan a gusto y tan felices estaban allí. Todas esas personas mayores que bailaban, que tal, esos me adoran. Me adoran. Ha sido una etapa para ellos fantástica de su vida. Han soñado conmigo, han tenido una caseta para ellos solos, como se hace en Andalucía. Han disfrutado, se lo hemos puesto bien, pero para mí lo mayor es lo mejor. He ayudado a todas las organizaciones sociales. A todas. No puedo decir ninguna organización social de carácter, pues no sé, tipo Spurna o tipo le hemos dado la casa a la natura, al colectivo Bartament. Todo eso. Hemos creado el Centro Alzheimer, que aún está por comenzar, pero bueno, yo ya lo entregué con la presupuesta y todo. En fin, hemos hecho, y eso es muy bonito, eso es muy grande, eso es lo mejor que puede hacer un alcalde. Y le digo, a mí me podrán echar en casa, en cara, cualquier cosa. Pero el hervidero, que era la segunda planta del ayuntamiento de Andía, eso muchos ya no lo van a volver a ver, porque me gustaba trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ininterrumpidamente, sin café. ¿Y qué va a ganar y qué va a perder el Grupo Municipal Popular con su marcha? Perder nada. Tienen unos números unos. Además, yo le digo, yo ya estoy quemado. Si es que una persona, cuando... Por eso digo que los políticos se tienen que retirar. Si usted se lleva 8 años, 9 años en la política, 9 años son muchos años, muchos años, al ritmo que a mí me gusta trabajar. Cuando he sido oposición, no puedo decir nadie, que Arturo Torró no estaba en todas las procesiones, todos los actos, y acompañando a estas ciudades de la oposición. Y cuando he sido alcalde, hay que ver mi Facebook, había gente que me decía, eso es imposible, esos son montajes. Entonces, era yo el que trabajaba, salía, entraba, iba, venía, y he ido a todas las procesiones de Semana Santa. He ido a todas las fallas, he visitado todas las fallas. Ya las visitaba, ojo, cuando era presidente de la Fundación Más Visión y presidente del Grupo Internacional Más Visión. Ya visitaba todas las fallas, ya les acompañaba, ya les ayudaba. Entonces, soy el mismo. ¿Ahora qué voy a cambiar? Pues evidentemente que no voy a llevar la chapa del ayuntamiento, ni la medalla, ni voy a ir a la procesión del Viernes Santo con mis compañeros. Pero Arturo Torró, amor para Gandía y trabajar para Gandía, vamos, yo creo que no lo va a dudar nadie. Y no puedo desaprovechar, señor Torró, la ocasión, porque usted se va en la misma semana en la que el Partido Valenciano, el Partido Popular Valenciano, ha tenido tal vez su semana más negra de los últimos tiempos. ¿Cómo ha contemplado en esta ocasión esa detención de algunos amigos suyos, como es el caso de Alfonso Ruz? ¿Ha podido hablar con él? No, no he hablado, pero hoy quiero hablar con él, voy a ver si puedo hablar. Y le digo, y lo he dicho abiertamente, Alfonso es mi amigo, era mi amigo y será mi amigo. Yo siempre he estado al lado de mis amigos y yo creo que aquí quien debe hablar es la justicia y el Partido Popular. Yo soy un simple presidente de una corporación local, pero vuelvo a repetir, yo creo que debe hablar la justicia, porque a lo mejor nos podemos haber equivocado también. Entonces, de momento, a nadie. Yo creo que la presunción de inocencia se debe respetar a todos, pero vuelvo a repetir, son y serán mis amigos, hemos trabajado mucho y Alfonso Ruz ha hecho mucho por Gandía, mucho. Solo por eso yo le debo mi respeto porque es mi amigo y evidentemente la presunción de inocencia no se la quitar. Su renuncia al acta de concejal va a provocar también cambios en el grupo municipal, en teoría el número 13 que debería de entrar en sustitución de usted es Pepe Just, no sé si eso está claro, si va a entrar... Es una decisión que tiene que tomar Pepe Just, no es una decisión que me corresponde a mí. Yo sí que le voy a decir, mire... Todavía no lo tienen claro, ¿no? No, yo sí que le puedo decir que cuando alguien ahora, algún empresario, me dice me gustaría entrar en política, yo se lo desaconsejo. O sea, para ser empresario y estar en política, uno tiene que ser muy valiente. ¿Por qué? Porque realmente los ataques son continuos y se mezclan unas cosas con otras y bueno, yo he padecido mucho en ese aspecto, ¿eh? Y... Y... Pero cada uno tiene que hacer lo que crea conveniente, ¿eh? Que crea conveniente a la forma que estamos trabajando en este país, tal y como se está llevando la política, al final, bueno, pues los que vendrán a la política son gente que no tiene más recorrido, ¿eh? Si veamos, vemos el Parlamento Nacional, ¿eh? Vemos el Parlamento Nacional. De los... Todos los diputados, experiencia, tienen cuatro, ¿eh? Tienen cuatro y de los cuatro ya, muchos de ellos están ya más tiempo aquí que el baúl de la Piqué. ¿Se ha quitado usted un gran peso de encima por lo que le he escuchado esta mañana cuando estábamos en la previa? Hablaba usted de una mochila. No, me he quitado porque yo soy muy responsable y si yo estaba en el Ayuntamiento de Gandía, tenía que cumplir con el Ayuntamiento de Gandía. Usted sabe, ahora yo me levanto, me puedo ir al gimnasio, a poder ir a trabajar, me puedo pintar, antes pintaba por las noches, todas las noches es una pintura, que la gente dice, pero ¿cómo puede ser ese hombre que todas las noches pinta un cuadro? Pues yo casi todas las noches pinto un cuadro, ahora lo pintaré por la tarde o lo pintaré por la mañana o me dedicaré un sábado me dedicaré a una procesión, me dedicaré a mis hijos o ahora con mis hijos me iré pues a la búsqueda de Esclata Sanz o a hacer deporte que nos gusta mucho, hacemos alpinismo, iré a hacer alpinismo que no podía hacer, conmigo hago el trial, seguiremos haciendo, porque mis hijos ahora de alguna forma sí que son los que van a ganar el que su padre tenga, pero ya le digo, no se fíe un pelo, porque dentro de cuatro ya estoy liado en otro proyecto y en otro, y en otro, pero empresarial. ¿Va a ser en la política? ¿Va a continuar usted? ¿Es un adiós definitivo? ¿Es un hasta luego? No, 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 la política para mí ya se acabó, es el fin, o sea, yo no entiendo tampoco estos que se van y no dejan trabajar a los que están, o sea, ahora el grupo municipal y los que están pueden hacer siempre, lo que diga evidentemente con el Consejo de la Ejecutiva y con el partido, pero también saben, y no lo oculto, que estoy aquí hasta que haya un congreso, el Partido Popular tiene gente magnífica, tiene gente magnífica, Víctor Soler es un 10 y medio, bueno, cualquiera, Guillermo Barber, Gregori, cualquiera de los que hay ahí, son gente que ha estado forjada en la política dura, porque ojo, trabajar en Gandía de Político es como trabajar en nuestra ciudad, le diría que ni Valencia, ni Barcelona, ni Madrid, si a un político de Gandía tenía que estar pagado el doble, porque donde va, rinde como rinde, y ahí tenemos estos gran diputados que tenemos aquí, porque la gente del Partido Popular, de hecho, fíjese, ¿quién sube en el Partido Socialista? Los de Gandía, ¿quién sube? Los de Gandía, ¿quién sube en el Partido Popular? Van subiendo los de Gandía, ¿quién arriba? Los de Gandía, porque Gandía se forja al político a cuero vivo, y eso, y eso te da, que te da alegrías, pero te da también muchas veces muchos disgustos. Señor Torro, me quedo sin tiempo, le agradezco que haya atendido la llamada de Radio Gandía Ser, quiero también que los oyentes sepan que hemos obtenido de usted en todos los años que ha estado como político, pues voy a decirle que el 99,9% de las veces que le he llamado nos ha podido atender, ha sido accesible a esta emisora, yo le quiero dar las gracias personalmente, y le voy a decir aquello que en Argentina le habrán dicho alguna vez, que le vaya bonito. Muchísimas gracias, gracias a esta emisora, porque la verdad que, bueno, sin esta emisora y poco más, en Gandía sería imposible tanta información, y espero que les dure mucho tiempo, y solo decirles que Arturo Torró estará siempre donde esté, sea de la forma ahora empresarial o en asociaciones, trabajando por y para Gandía. Gracias, señor Arturo Torró. Gracias a ustedes. Hasta pronto.